Información, muchas personas informan que el argumento inválido ha regresado. La solución de Roblox fue implementar un límite de intentos de compra que bloquea al usuario durante un minuto cuando intenta demasiadas veces en poco tiempo. Sin embargo, SarkBloxie descubrió que cuando recibe este error, simplemente puede actualizar la página y continuar comprando. Por lo tanto, los desarrolladores de scripts que manejan los límites probablemente agregaron en la programación que la página se actualiza de vez en cuando, eludiendo fácilmente este sistema. Se ha subido un nuevo artículo de Solarpunk que está fuera de venta, además un emblema y es del ganador Dijito, ya que él ganó con más votaciones. No estoy segura si este sea el artículo gratis, quizás hoy ya estén dando el premio a las personas que acertaron. ¿Y tú por quién votaste? Este artículo ya salió de venta y sería exclusivo. Se desconoce si en algún futuro se vuelva limited. Y el gato cibernético solo estaría a la venta hasta el día de mañana 13 de abril. Recuerden que este artículo tiene beneficios. Link lo estaré dejando en el comentario fijado. El estudio de desarrollo de juegos de Gamefam fue nuevamente objeto de controversia con los colaboradores por sus salarios y la carga de trabajo después de que un ex trabajador los expusiera y contará todo lo que está sucediendo. Hoy tenemos más artículos UGC Limited gratis. Les deseo mucha suerte a todos y que vayan a conseguir alguno de los tres accesorios.